Hola, buenas, saludos y bienvenidos a vuestro canal Perfumes Paradis. Soy David y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión. Hoy de la casa Monegal y en el especial 46 cumpleaños, Olé, de Ramón Monegal. Hola, buenas, saludos y bienvenidos de nuevo al canal. Un verdadero placer estar una vez más con vosotros compartiendo vuestro tiempo. Hoy es un vídeo especial, es mi 46 cumpleaños y os vengo con un grandísimo, una grandísima fragancia que he puesto en el título. Mi frutal favorito, llevo esperando mucho tiempo para tener, este es una fragancia de 2019 de la casa de Ramón Monegal. Y es este Olé, para mí el mejor frutal que hay en mi 46 cumpleaños, os lo traigo. Estaba esperando mucho para tener esta fragancia, es una fragancia bastante cara, pero bueno, como es un vídeo especial, el regalo de cumpleaños, este Ramón Monegal, este Olé, que es una fantasía. Es una fragancia deliciosa, frutal, riquísima, una fragancia que sale con frambuesa, con dátiles, con piña, muy afrutada, muy paradisíaca. Luego tiene una parte de jazmín, una parte importante de orquídea, luego tiene una parte muy balsámica, abajo del bálsamo de abeto, almizcles, maderas de cedro. En definitiva, una fragancia que para mí me ha sorprendido, muchísimo me sorprendió, ya he tenido varios ricas, la he estado probando. Es una fragancia muy frutal a la salida, se nota una piña, una frambuesa muy preeminente, pero ¿qué nos da Ramón Monegal en sus fragancias? Nos da calidad, nos da las mejores notas, lo tengo que poner en el mejor frutal, tengo muchos frutales, me gustan los frutales, soy una persona que me gustan mucho los frutales. Herba pura, jardín exclusivo, todos esos estilos de frutales, pero este es, sí es famoso el flamenco, la botellita roja de Ramón Monegal. A mí me gustó más este, tuve una experiencia con esta fragancia, que la primera vez que la probé fue hace años en el Corte Inglés, fue cuando salió, el 19, si me confundo. Fue una gran experiencia, ya que la probé, me guardé, me la toquí en pie, me encantó el aroma, fue de todas las que olí de Ramón Monegal, fue la que más me asombró, más me gustó. Me llevé unas muestras, me llevé unos papelitos, y esos papelitos los guardé en una bolsa, y la dejé por ahí la bolsa con el papelito, no me acuerdo de sacarlo. Y en esto que llevé para el trabajo o algo de esa bolsa, me emanaba un olor, días, semanas, estuve oliendo semanas ese papelito. Normalmente los secantes suelen, si la fragancia alguna puede durar días o unas horas, pues esta, os aseguro que es una bomba nuclear, es una bomba nuclear, es teolé. Una fragancia, ya os digo, riquísima, frutal, una fragancia divertida, una fragancia que va perfecta para... es totalmente unisex, para chico o para chica. Si se puede criar un poco más al femenino, para mí es totalmente unisex. Me encantan los frutales, de hecho, animo a los hombres a vestir frutales, florales, disfrutar de todas las notas que no tienen sexo, es de todas las notas. Y en esta ocasión os traigo una bestia, una fragancia que anda en un rango de edad entre muy joven a muy maduro, si quieres. Entonces, sí es cierto que igual en un señor, esto igual es demasiado atrevido porque es muy frutal, muy discernido, ¿no? Pero bueno, la palabra es que para mí es el mejor frutal que tengo en mi colección ahora mismo, es mi favorito, una fragancia que la botella es preciosa, os indica mi mirada esta botella, como morada, lila, sensual, con el emblema de Ramón Monegal, si no me confundo. Si no me confundo, creo que es como un lilis porque es su flor favorita, si no me confundo. Las tapas imantadas, son imantadas. También deciros que disculpad los sonidos, he estado, tuve un micrófono, ya sé que mucho me habéis dicho que no se oía, este igual sale un poco, estoy esperando que me venga, en unos días ya me tiene que venir el otro micrófono, a ver si conseguimos. Ya os digo que todavía estoy aquí en lo que va a ser la habitación de grabación, en lo que va a ser, lo que os voy a ofrecer, grandes reseñas, grandes perfumes y de momento estoy aquí momentáneamente, este es en este rincón, pero luego pondré mejor el estudio, toda la grabación, mi sitio, mis armarios con las fragancias, yo os enseñaré poco a poco cuando vaya montando todo el estudio. Ahora de momento me tienen que venir los micrófonoes, disculpad si se oye mal, ya sé que puede tener bastante eco, pero bueno, he querido grabar en mi cumpleaños este Olé, una fragancia que os digo, que tranquilamente, tranquilamente os dura las 14, 16 horas, a mí por lo menos es lo que me ha durado, por lo menos las horas que he tenido hasta ahora, y una preciosidad, una frutal, que me he traído en mi cumpleaños 46, ya estamos peinando canas, y una maravilla de fragancia, si no la reconocéis, decidme en comentarios a ver qué tal, a ver si os ha gustado, alguna de las líneas, tengo alguna pendiente más de Ramón Monegal, mejor imposible, diseñador catalán, con grandísimas fragancias, y una delicia este Olé, espero que os haya gustado la reseña, hasta aquí el vídeo de hoy, se despide vosotros David, hasta la próxima vez, hasta luego.